Vacunación antirrábica gratuita para todas las mascotas de Guamantla hasta el 16 de diciembre. DIF Guamantla cambia la vida de 150 alumnos del Cebetis con lentes gratuitos. En diciembre los últimos descuentos del año en previal y agua potable. Beneficia la Secretaría del Bienestar a más de 300 guamantlecos en situación de discapacidad. Se realiza en Guamantla el 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, organizado por la Junta Distrital Ejecutiva 1 del INE, donde se eligió un representante de los niños de la zona oriente del estado. Liberan policías municipales a mujer retenida en contra de su voluntad. El detenido enfrentará cargos por abuso sexual. Protección Civil y Policía Municipal de Guamantla activaron protocolos eficientes y oportunos ante paquete sospechoso. Seguimos salvando con acciones.